¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo videito. En este caso estamos con la review del servidor, segunda review que le hago este mes, de Hunter Mods. Es un servidor, premium y no premium, porque a los... bueno, premium y no premium de Minecraft, con mods, ¿vale? Tiene item ban, cajas, recursos, survival, estamos en el spawn, vamos a hacernos un parkour mientras hablo. Y este servidor está comandado por el amigo Dev. Aviso, si hay algún youtuber con... de 450 suscriptores para arriba, que es la intermedia, que se anime a hacer una serie conmigo en este servidor, los dueños del servidor me han dicho que se iban a... ostras... que se iban... iban a dejar el servidor más tiempo activo para que haga serie, ¿ok? Con rango youtuber y toda la bola, que podemos entrar todos los días y que las cosas van a ir con seguridad para que podamos hacer la serie. Si hay algún youtuber interesado, por lo que voy a ponerlo... voy a ponerlo en el título, ¿ok? Eh... cositas, vamos a estar viendo los mods, eh... aquí tienen todos los warps, warps... y ahí los tienen. Eh... llave marca... el servidor está... lo renovaron, tiene unos mods bastante interesantes, los cuales hoy quiero compartir... Eh... hoy quiero compartir con ustedes y... eh... voy a seguir con la serie de legionarios. La serie de legionarios la llevo a cabo con amigos que son... y suscriptores de hace tiempo del canal. Esta serie, si entra un youtuber, la vamos a hacer solo él y yo. Es para llamar a... eh... algún youtuber porque hay un par de cositas que quiero aprender, quiero socializar con gente y expandir la... expandir el canal, ¿vale? Pero más allá de eso, obviamente si sos el youtuber que quiere entrar a la serie o... quieren entrar a la serie porque podemos ir hasta 5, eh... hablemos un rato por disco, ¿vale? Para sí no... no hay mucho problema. Eh... Junco y todos los demás... no se asusten. Voy a estar en legion, el tema es que no tuve mucho tiempo por el tema de... de LOL y todo eso. Aquí hablando de LOL, un minutito... Perfecto. Eh... vamos a hacer un par de cositas, ¿ok? Primero, eh... vamos a ir viendo los mods uno a uno. Tenemos el Advent of Ascension, que por cierto es el de los... las criaturas gigantes, super armaduras, etcétera, etcétera, etcétera. No está el creativo porque no encontré a... a Death, pero me pidió el... me pidió que suba la review lo antes posible, ¿vale? Es un mod super largo y quiero jugar con este mod, por eso... eh... hago la... hago la llamada acá. No me quiero meter en un coso. Está el Agri-Graph, Ampli-Energetics, eh... Amorel Swordshock, que está muy lindo. El Avaritia solo para OPs, Avaritia Addons, el Backpacks, que este está muy bueno. Baules, Bibliocraft, que es el mod de las librerías que todos los dicen, pero tiene muchísimas cosas más. El Big Reactors, el Blood Magic, Adichimizar Wizardy, el Botania, el Carpenter's Block, el Chisel, que es el de los bloquecitos. Todos son de bloques, excepto el Botania y el Blood Magic, que son mods con llamas chicha. Eh... el Custom NPC, que es para... para poder diseñar cosas en el servidor, etc. El Draconic Evolution, que me imagino que será para OPs, espero. El Enchanting Plus, que es para los encantamientos por nivel ir avanzando con respecto a la experiencia. El Ender I.O. Ender Storage, Evil Craft. El Ender I.O. es de las máquinas que se vinculan con muchos mods. Ender Storage para poder vincular cofres y tanques entre sí, mochilas. El Evil Craft, el Extra Utilities, mod que se puede usar con un montón de otros mods. Forge Micro Blocks, Industrial Craft. Iron Chess, que yo no voy a tocar el Industrial Craft, pero si lo quiere tocar un compañero no hay ningún problema. El Shaba. Magical Crops, Magical Crops Core y después están todos los usados del Magical Crops. El Malicious Doors, que este no tiene unas puertas buggeadas, parece ser. Mantle, Mechanics. El Mechanics Generators, que este no lo vi nunca. El Mechanics Stone, parece todo el Mechanics. Minecraft, Minifactory Reloaded, Open Blocks. Que también es un mod que arregnean muchas cosas útiles, bloques útiles. El Ore Spawn, que parece que lo tienen tan bien, que ahí sí se eche todo el servidor. Da mucho miedo este servidor. El PAMS Harvest Craft. El Project T, que me imagino que será para OPS. Storage Shaker Drawer. Soundcraft, que me encanta. Soundcraft, no hay Pluix. El Thaumatic Ingenieristics, el Thinkerer, el Expansion. El tema del Expansion, Dynamics y hay una cosa que quiero ver en ItemsFan. T barra, ItemsFan. T barra, Warp, ItemsFan. No hay ItemsFan, no hay ItemsFan. Así que nada chicos, nos vemos. Creo que todavía no está arviendo el servidor siquiera. Pero les dejo el Discord oficial, por si se quieren pasar, el de mi comunidad y el del Minecraft este, para que puedan entrar. Un besazo, un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Y por favor que no se meta a nadie y ya les puedo atar este servidor antes de tiempo.